¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Hoy estoy emocionadísima porque estoy de nuevo regresando con chismes, con noticias, con cositas buenas para compartir. Como ustedes saben, más que las reviews o los maquillajes o cualquier otro contenido que yo haga, pues obviamente al parecer este es el que ustedes más disfrutan. Gracias por estar elevando mis vídeos a números de vistas que nunca antes había alcanzado. Gracias de verdad de todo corazón. Ya estamos casi cercanos a los 22.000 y bueno pues entonces vamos a comenzar ya con nuestro vídeo de hoy donde vamos a estar hablando con toda esta controversia que se ha dado en el mundo de Drag Race a raíz del silencio absoluto de RuPaul y así como también la aptitud que han estado mostrando en las redes algunas de las queens que no están muy felices con las acciones de la vieja fraqueadora. ¡Ya comenzamos! Chicos les quiero recordar de que en la descripción de este vídeo están los links de todas las plataformas donde puedes encontrarme. Así que por favor chequea la caja de descripción para que ahí tengas más información. Se está dando en Estados Unidos de América toda esta situación nunca antes vistas donde el pueblo se ha lanzado a las calles a exigir justicia no sólo por el asesinato de George Floyd sino también por cómo se violan los derechos humanos a diario en este país de personas afrodescendientes. Entonces pues hay muchas personas que se están nombrando que están en todas estas campañas donando dinero, haciendo protestas, marchando. No todo es bueno. También hay gente que ha estado violentando, hay personas que han de verdad asaltado lugares, han estado desfalcando tiendas. Pero bueno, lo cierto es de que Manila Luzon que como ustedes saben es alguien ya no sé ni incluso me atrevo a decirle tan querida porque se ha ganado un odio con todo esto que incluso recuerdo ver a las personas hasta diciendo de que ahora entendían de que lo mejor que pudo haber hecho Naomi es haberla eliminado en All Stars. Pero bueno, Manila estaba dando a entender como que ella estaba muy satisfecha y muy feliz por todo el trabajo que estaban realizando los bomberos así como también el hecho de lo que es más bien como que lo simbólico de ver a los policías en sus rodillas sobre el suelo como ustedes saben como que de cierta manera también pagando tributo a toda la causa y ella pues estaba defendiendo todo esto y resulta que entonces nuestra queridita Acuaria parece que no se pudo controlar y no le resultó como que muy desagrado la aptitud que mantenía Manila y sobre la parte por la que ella pues se mantenía digamos que apoyando o sea que ella estaba más al parecer inmiscuida con todo el tema de las personas que estaban organizando y poniendo control en todo el desmadre que se está dando en este país que estamos casi en el borde de una guerra civil y no más bien apoyando digamos a lo que es el pueblo y bueno pues entonces Acuaria terminó dándole un buen regaño a Manila que es este que les estaré dejando aquí y prácticamente pues bueno lo que le puso fue como que no hacía ningún tipo de sentido de que ella en vez de proteger apoyar y dar todo por su gente esté más bien prefiriendo aprovechar su plataforma para entonces estar defendiendo y celebrando a policías y bomberos cuando en realidad ellos no son los héroes en esta historia y bueno pues entonces de todas maneras Acuaria no se queda ahí no mi amor porque es como que ella parece que dijo a espérate ya que estoy subida de tono y estoy metida en toda esta guerra mediática en las redes sociales y no sólo con la presencia online de hecho Acuaria también ha estado presente en muchísimas manifestaciones ha estado en muchas marchas ella de verdad se está tomando muy a pecho todo este tema también recuerden incluso que hasta tuvo una discusión muy fuerte con todo el equipo de drag race porque ella donó una suma de dinero que para ella ser una persona casi que común y corriente porque tampoco piensen que ganar drag race te hace millonario chicos se gastan de verdad mucho dinero en preparación en look se mejora un poquitico su estilo de vida y al final lo que ellas ganan en primer lugar los 100 mil se quedan en menos cuando pagas los taxes encima de eso recuperar la inversión que hiciste hacer algunos cambios en tu vida o sea que tampoco piensen que es tanto 100 mil dólares no es gran dinero en este país entonces aún así Acuaria viene y donas creo que fueron como alrededor de unos casi 10 mil dólares eran unos 8 mil y algo me parece y ella estaba invitando a que si ella hacía esa donación por una causa justa pues que ella le gustaría como que drag race también colaborara y equiparar a esa cantidad o de hecho diera un poco más pero no resultó ser así y eso de verdad que causó un desmadre que la puso ya bien violenta y bueno como ustedes han podido quizás ver a estas alturas ella está compartiendo en las redes sociales pues su molestia su desagrado con toda la actitud de el show pero también más que nada con RuPaul que literal está desaparecido que alguien por favor llame al 911 que quiero reportar a una persona desaparecida donde está la vieja tan ocupada está fraqueando la tierra que esa mujer ni siquiera ha podido al menos compartir retuitear o repostear un post un contenido ajeno pero por lo menos que demuestre que ya de cierta manera está apoyando la causa y más siendo ella una afroamericana pero no mi amor la vieja está desaparecida y bueno ya entraremos en eso porque eso trae a la gente bien color hormiga brava acuaria parte también de este activismo y de esta lucha no violenta pero sí agresiva en pensamiento y contenido que ha montado de momento contra RuPaul pues tuvimos de hecho esta foto icónica donde se hizo un dibujo en la cara con unas manos callando una boca y decía oh de fracking que es haciendo alusión al vídeo este icónico que se hizo viral de cuando bot de drag queen piensa que el vídeo del que le hablaba peppermint era el vídeo donde se daba la noticia de que RuPaul estaba haciendo fracking y eso no es lo que peppermint quería decir ella se estaba refiriendo a otro contenido de un columnista que había escrito acerca de drag race y pues entonces bueno esto se hizo muy viral este vídeo de conversación entre bob y peppermint y es como que este dibujo que entonces le hace tributo a acuaria en la foto pero me gusta el hecho de que acuaria es joven es una persona que está digamos que agradecida pudiéramos decir porque de verdad el show y ruPaul le cambiaron la vida pero aún así no la men botas es la primera vez que acuaria se va en contra de la producción o en contra de ruPaul o es que no se acuerdan de cuando estrenaron la temporada 11 que acuaria casi se cagó en la madre de todo el mundo sobre todo en vh1 por la pena pública que la hicieron pasar por un infierno cuando hicieron el live para dar a conocer el casting de la temporada que ustedes recordarán fue tan desastroso que de hecho si ustedes espero que no hayan olvidado a estas alturas literal vh1 tuvo que tumbar y bajar el vídeo porque es verdad que aquello daba pena ajena mirarlo aquello daba cáncer en la córnea marica tener que ver aquello porque era un desastre era el titanio hundiéndose a las tres de la mañana pero bueno dejando descansar un poquitico acuaria porque no mi amor ella no es la única resulta que ya can también que había estado bastante tranquilita pues mi amor está de nuevo también dándole con todo a la vieja ella dice de que ella no entiende cómo puede ser posible de que el silencio a estas alturas sea tan grande que de hecho marica preocupa ella piensa que es falta de interés que en realidad es como que ruPaul ya no tiene de qué manera de mostrarnos que no le valemos nada en lo absoluto y entonces ya pues no sólo se va contra la cabeza de ruPaul también ha estado criticando muchísimo a toda la producción del programa todos ellos son tan o más culpables que hasta la mismísima ruPaul en el caso de trinidad el truco trinidad la tía truco ella pues parece que no se quiso quedar atrás ustedes saben que trinity también es muy vocal sobre todo en twitter y por todo discute y por todo se faja al punto que a veces que hay en discusiones que no hacen ni sentido ella también se pone ofensiva agrede pero que creen en este caso es como que yo siento que quizás había alguien presionándola yo no sé si eran sus fans yo no sé si era alguna compañera de el cast de drag race pero yo siento como que trinity se vio a forzada sin de verdad querer hacerlo tener que irse en contra de ruPaul entonces ella parece que dijo bueno si ya no me queda de otra y lo tengo que hacer de qué manera lo hago que no luzca o se vea mal y termina haciendo pues todos estos posts ustedes saben que la que se va contra ruPaul marica le destruyen la vida ruPaul es bien vengativo y créanme que él se encarga de que todas las que se vayan en contra de él paguen bien caro y parece que entonces trinity dijo yo no me puedo poner en mala con la vieja no puedo embarrarme entonces es como que ha venido casi que lamiéndole el culo a ruPaul implorándole que por favor que se exprese que diga algo pero se lo ha dicho en una manera como que casi como si fuera con miedo no le ha digamos como que exigido sino más bien es como que es en especie de un rogar de un implorarse de un por favor patrona haz algo para que quedes bien o sea que se ve de que ella tiene miedo de exigirle de que se tome a mal para que su pol haga algo pero sabes que al menos con o sin miedo con o sin respeto por lo menos se pronunció y pidió apoyo y entramos a la parte del chiste del vídeo y lo digo el chiste porque esto está de verdad tan disparatado que lo único que me da es por reírme para evitar más bien molestarme y tener que matarla y es que la retiradísima taylor sánchez al parecer salió de el asilo donde la tienen internada porque ella tenía también tú sabes que expresarse respecto a la situación todo estuvo muy bien con lo que dijo de que a pesar de que ya ya no hace drag ella no se va a sentar y a dejar que world of wonder rupaul y rupaul's drag race pues entonces estén como que digamos que haciéndose lo que las personas de color importan que para ellos es muy importante hablar del tema cuando en realidad por años ellos han estado súper silentes con el maltrato de las reinas afroamericanas que han tenido en el show en todos estos años de que las protestas de black life matters han estado presentes es como que o sea ellos nunca han hecho ni siquiera un post han de verdad tratado de regar la palabra o ni siquiera han hecho al menos como que digamos que levantar la mano para protestar al menos por lo que es la brutalidad policial pero entonces ahora es que como se hace trending y es como que es muy popular es como que ellos quieren gritar que están como que apoyando la causa sobre todo la cuenta oficial de lo que es rupaul's drag race y ella dice de que todo eso es mierda de que ellos jamás le ha importado en lo absoluto el bienestar de las reinas afroamericanas en lo que es el show que ellos hacen lo que son como que muy apoyadores de las queens negras pero en verdad el programa es como que bien racista que ponen a rupaul como el títere negro pero en verdad es manejado por cuerdas que están llevadas por manos blancas donde tengo el problema serio con tyra y es que hasta cuando trata de hacer las cosas bien termina cagándola ya que en uno de los comentarios en este post ella no desaprovechó la oportunidad para volver a causar polémica y tuvo que meterse con la fallecida sahara davenport y ha dicho de que ésta le hizo una felación durante la temporada cuando estaban recluidas en las habitaciones del hotel y que changela estaba durmiendo justo al lado en la cama esto a mí se me hizo tan grotesco tan desagradable porque o sea si tú en primera estás en el medio de una protesta estás tratando de crear conciencia social estás tratando de tocar un tema sensitivo pero muy importante muy relevante y vas a terminar cagándola todo pues dando esta declaración después de que han pasado tantos años casi diez años después y para colmo de una persona que ni siquiera se encuentra ya entre nosotros como te atreves estúpida cochina a tener que estar diciendo que si sahara te la chupo o te la mamó o se puso tu feo pene en su boca como una persona que no se puede defender de verdad que no quiero mirar y seguir ahondando en el tema porque me va a hervir la sangre así que continuamos mejor con el vídeo lo que cabe destacar y es el meollo de toda la situación es que no importa si trinity ha hablado acuaria ha hablado si ha hablado ya si ha hablado la que haya hablado el punto aquí es de que las personas aún no pueden entender cómo es posible que es rupol todavía señores a estas alturas no haya ni siquiera al menos no es que no pedimos ni que siquiera escriba un post pero maricon que sea repostea algo copia y pega lo que otra gente puso pero que se vea que estás activa de que tu pensamiento está con la causa porque esto es un movimiento social imparable seguido por millones y va a quedar muy mal vista si ella finalmente no sale y dice algo pero mientras hablamos hoy 8 de junio y esto lleva días sucediendo ella sigue con todo valiéndole literalmente verga una de las protestas en la ciudad de new york un fan asegura marica que se encontró a share pay siendo partícipe de estas manifestaciones pacíficas la verdad en la foto que él comparte no está digamos que muy clara de hecho esta persona que supuestamente sería share pay obviamente tiene la boca cubierta con un asobuco pero de todas formas por el atuendo por la piel por el grosor de sus piernas por la forma de la cara el sombrerito lo que trae puesto es como que si de verdad si fuera real share pay si de verdad es ella esta sería la primera vez marica que literal la vemos después de todo este escándalo yo creo que la última aparición en vivo que ella hizo fue cuando estuvo en los estudios de bill series cuando hicieron la entrevista con todo el cast de la temporada 12 yo seguro estoy de que haya creado un perfil falso y está al tanto de todo ya ha visto todo lo que ha sucedido y todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha hablado ella está bien consciente y bien pendiente de todo pero bueno es bueno verla por primera vez en las calles después de todo lo que ha sucedido y al parecer es bien valiente porque si yo fuera ella marica yo todavía estuviera escondida porque con la gente siendo también como que un poco agresiva y más con toda esta digamos que volatilidad que hoy por hoy las personas tienen que por todo prenden la mecha y explotan yo siento de que quizás no fuera ni tan seguro para sherry estar saliendo a la calle porque alguien literal puede irse la arriba y caerle a golpes porque créanme que hay gente así de extremista pero bueno ella al parecer no tiene miedo y ahí está la fotografía juguen ustedes si es ella o no pero para mí marica si es ella yo si siento 100% que esa es realmente sherry bike antes de irnos por el vídeo de hoy quiero por favor dejarles saber que supuestamente anda circulando un vídeo privado de nikki doll lo curioso de todo es que en un inicio se pensaba de que no era nikki sino la gente estaba segura que era benji ustedes se imaginan bueno ojalá hubiera sido benji pero bueno sea nikki sea benji por favor si a ustedes les llegan el material es para una tarea compartanlo con esta perra quiero decirles que como ustedes sabrán pues hace unos días está esta cuenta de twitter manejada por un chico que hace only fans y él subió este teaser y ahí aseguraba marica de que el sexo que él estaba teniendo en ese teaser del vídeo era con nada más y nada menos que una estrella del show de drag race vuelvo y repito aunque la gente pensaba que era benji pues parece de que todas nuestras nancy's true se pusieron a averiguar y resulta de que ahora la teoría ha cambiado a que no es vanessa sino nikki doll así que ya ustedes saben después de tantas conjeturas y de que se ha puesto hilo por aquí y lo por allá pues ahora la gente aseguran que es nikki la protagonista vuelen mis murciélagas y busquen ese vídeo lo necesitamos y bueno pues así termina entonces el vídeo que les tenía preparado para hoy déjenme saber ustedes en los comentarios quiero escucharlos y los estoy invitando a que nos encontremos el próximo viernes en vivo por twitch y por el grupo de facebook los lecleros para ver el episodio número 2 de all stars 5 también busquen mi disco busquen mi tienda online anikarecler.com comprenme algún producto mis pestañas se las súper recomiendo las van a amar son las mejores pestañas postizas que me he puesto en mi vida y obviamente también pues bueno escuche mi podcast en privado con anika y lo más importante es suscríbete a este canal perrita suscríbete te necesito gracias por acompañarme chicos si nos estamos viendo en un próximo vídeo chao en equidad en